Realmente estoy preocupado porque ahorita vi un vato que está... Ah, pero... Ah, ya viene, hablando de rey de ropa, Diosita. ¿Qué pasó, pinche chaparro? ¿Qué pasó? Está tragando camote ahí. O sea, a vez de estar con las mujeres, usted tendría que estar aquí, dígame. Es que yo estoy enculado con usted. ¡Eh, eh, eh! Ya le dije que ella... Ella no vino sola. ¿Con quién vino, compa? Como se nube, era ahí con su chofera, ya. Ah, vale, vale, compa. A ver. No, mija, yo estoy enamorado de usted. Ven nomás a este... Señor. ¡Qué buena estás, hija de la chingada! Eh, oiga, respete. ¿Quieres periquear? ¡No! ¿Cómo no? Vamos a periquear acá de cura, de cura con la raza. ¡Oiga! ¡Jálense, jálense, jálense! ¡Voltéate, voltéate! No, espéreme, espéreme. ¡Que no se lo... ¡Ah, compa, ni que fuera ni de esa madre! Espérese, espérese. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sabe cara esa madre! A ver, a ver, a ver. Suelte el alcohol y ya. A ver, pues, no me dejan hacer mis madres aquí. A usted no se lo había llevado la DEA. Pues, me llevaron, pero la neta les ofrecí un paquete muy chingón, un cinco por uno. ¿Y cómo es eso? En lugar de llevarme a mí, les entregué a los cinco de Nisman Norteño, a la verga. Sí, sí. A ver, ya se me relaja, ¿eh? Ok, me relajo, pues, me relajo. Si puede retirar, seguimos aquí trabajando. No, yo no me voy a retirar, pura madre. ¿Por qué viene con esta gente? ¿Qué quiere hacer usted? Porque voy a cantar. Es nomás, traigo a mi compa de la tuba, el gordito, está toda madre, ese vato es bien perico. No, a ver, usted no puede cantar aquí. ¿Por qué no puedo cantar, mija? Porque no puede cantar, este no es una noche para usted. No, no se da cuenta que estamos en vivo. ¿Cuánta feria ocupa? ¿Eh? ¿Con cuánta feria se arma? ¿Cómo con cuánta feria? Y no pa' culiar, pa' que me deje cantar. ¿Cuánta? Cecilia, no te corrompas. Ahí va, mija, cómprese un vestidito, Chanel, Gucci y me trae un sushi, mija. Ahorita nos vemos. ¡Ey, ey, ey! Vamos a cantar. ¿Qué me toca? Y segundo, pues, dale una oportunidad al muchacho. Es lo que yo digo. La necesita, ¿verdad? ¿Sí o no? Todos lo queremos escuchar cantar. Déjeme cantar, play. En lo que usted canta, yo me voy a buscar unos vestiditos y ahí vuelvo, permiso. Cecilia, no me deje solo. Mis fans. Mis fans. Mis fans. Mis fans. Mis fans.